Un gran asesor Todo para lograrlo Hola, hola Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy de Puntaje Nacional.cl En vivo, lenguaje y comunicación. Hoy día, del logo de ahí al lado no nos acompaña, pero esta es la clase 18 de medios de comunicación de masas, publicidad y propaganda. Así que el día de hoy vamos a abordar estos temas tremendamente relevantes para las sociedades contemporáneas, como es el mundo de lo más mediático, de la permanente circulación de mensajes a las que nos vemos sometidos y sometidas día tras día. Vamos a conversar sobre eso y tratar de abordarlo en su complejidad. En las preguntas PSU que abordan este tipo de situaciones, habitualmente hay un componente más, algo más tirado a lo reflexivo. Por eso es importante que podamos conversar sobre esto, más que aprender y capturar datos como como si fueran solo datos fríos, datos vacíos, materia que hay que aprenderse. Habitualmente, las preguntas que tratan sobre estos aspectos intentan captar algo más reflexivo. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, preguntarles cómo están y desde dónde nos están viendo el día de hoy. No los leo. Algo no está bien. Algo no está funcionando. Ahí sí, con mucho frío la jamona, la Macarena nos ve desde Chillán, el Mechón está bien, la Baby Estefanía nos ve desde Yay Yay, Bayron nos ve desde Tomé, Belú Torres desde Concepción, Camila María desde la estación, La Lina como siempre es de Gorbea, Nicolo está bien, Erti Lugia nos saludas desde La Unión, saludos para allá para La Unión, Javi Donoso nos está viendo desde Chillán, Mechón nos ve desde Maipú, Claudio nos ve desde Peñaflor, Jodi nos ve de Conce, Sandri está bien, tiene frío y está en Concepción, David Levio está en Valdivia, Max está súper, Cosme Fulanito está perfectirijillo, Nicolo Paganini nos ve desde el Monte Olimpo, La Jamona nos ve desde Ayayayayay Cabrito, Guillermo nos ve desde la mejor comuna del mundo, La Florida, Max nos ve desde Temuco, Geraldín desde Coronel, DM nos ve desde Metrópolis, Pola León nos ve desde el Cajón del Maipú y ya tiene frío, Stephanie está en la pablería, seguramente alguien fue a preguntar qué pablos tenían ese negocio, Erisel Karina nos ve desde Temuco, Max no, Max no nos ve nada y Jamona está viéndonos desde Era Otra Cosa, Profe, Diana nos ve desde el Bosque, Medios de Comunicación, pareciera ser que la vida contemporánea nuestra, o sea, no la vida contemporánea nuestra, la vida contemporánea en general, se ve permanentemente influida, comprometida, nos relacionamos todo el tiempo con los mensajes de los medios de comunicación, los medios, como el nombre lo dicen, tienen que ver con mediar, estar entre medio de cosas, entre medio de qué podrían estar los medios, qué esferas de nuestra vida están influidas por los mensajes que circulan desde los medios de comunicación. Nadie quiere opinar. Entre la información y nosotros y también algo extraño que pasa, o sea, no tan extraño, es que los medios también están entre medios de entre nosotros y los otros, entre nosotros y nosotros mismos. ¿No les parece que de alguna manera nuestra vida está permanentemente permeándose por los mensajes que podemos ver en la tele, escuchar en la radio, leer en el Facebook, en las páginas de memes, en las páginas de memes, genera realidades, estereotipos, las ideas a partir de las cuales nos relacionamos entre nosotros. no es sólo no es sólo el hecho de que de caer en este discurso apocalíptico tipo Matrix, de que estamos dominados por los medios. De hecho, en la época contemporánea nosotros también tenemos la capacidad de ser emisores de los medios de comunicación, de medios de comunicación que le dan al receptor la posibilidad de volverse emisor también, como Twitter, como Facebook. Acá hay un tema importante que empezar a abordar. ¿No les parece? Un tema tremendamente relevante para la época contemporánea. Por eso, más allá de la PSU, siempre es importante para la lucidez, para la reflexión sobre la realidad que nos circunda y de la que nosotros también formamos parte, tener una opinión formada en relación a esto. Así que, los llamo a participar activamente de la conversación que establezcamos en esta clase. Tenemos aquí una guía que se llama medios de comunicación. A modo de introducción, decimos, los medios de comunicación están tremendamente presentes en nuestra vida. lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Pareciera ser que ya que no hay ningún aspecto de nuestra vida en el que no estén presentes ideas que circulan de forma social por los medios de comunicación social o medios de comunicación de masas. nos 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 cuenta la circulación de estos mensajes llega permanentemente a nosotros. Eso, digamoslo así, nos obliga, nos condiciona a tener una actitud crítica en torno a ellos. Y crítica no me refiero solamente a decir que los medios son malos porque los medios pueden ser buenos también. Me refiero a una actitud reflexiva que nos permita un distanciamiento y una valoración propia con respecto a esos fenómenos. Asumiendo lo anterior, decimos que los medios de comunicación son todos aquellos procedimientos y tecnologías que nos permiten potenciar nuestras capacidades comunicativas. Y ante esto tal vez es necesario hacer un poco de historia. Si decimos que los medios de comunicación potencian, amplían nuestras capacidades comunicativas, nos referimos primero a que la comunicación es una capacidad intrínsecamente humana. Digamos, para muchos autores, filósofos, antropólogos, sociólogos, lo que haría del ser humano a ser humano, además del pulgar, además de estar erguido y de tener la capacidad de manipular las cosas, sería sobre todo el lenguaje. Esta especial capacidad de comunicación que tenemos de poder establecer vínculos comunicativos a partir de un sistema de signos complejo como ha sido el lenguaje. Esto nos constituye como humanos, la capacidad de comunicarnos de la forma que hacemos, por medio de signos, por medio de símbolos. Pero, estas capacidades tienen sus limitaciones y son limitaciones que exigieron que desde muy tempranamente se empezaran a desarrollar medios de comunicación. ¿Cuáles serían estas limitaciones que a ustedes se les ocurren hicieron que el ser humano empezara a crear medios que le permitieran ampliar sus posibilidades comunicativas? El tiempo, la distancia, la distancia, la distancia... Un factor, la distancia, yo me imagino, aquí hay que tratar de imaginarse nomás, en las comunidades primitivas, que había que hacer tareas que involucraban un despliegue territorial grande, como, por ejemplo, salir a buscar frutos, etcétera, y seguramente te podían comunicar con gritos hasta cierta distancia y después no había manera de comunicarse. Seguramente había que avisarse cosas, fenómenos climáticos, peligros, guerras con otros pueblos, con otras tribus... Entonces, seguramente a partir de eso, empieza a salir la necesidad de hacer señales de humo. Y pensemos, desde las señales de humo, hasta esta cuestión del internet de hoy día, que concentra en sí mismo la capacidad de intercambiar texto, imagen, audio, video, reflexiones, emociones, Emociones, experiencias de muy diversas índoles, por la red con personas de todo el mundo. Pareciera ser que la historia de los medios de comunicación es, al mismo tiempo, la historia misma de la conectividad de los pueblos humanos entre sí. La globalización, como le llaman, permite, tal vez, por primera vez en la historia, un mundo que está interconectado espontáneamente. Y que el flujo de acontecimientos que afecta de un lugar a otro sea, ya casi incalculable. Imagínense las consecuencias que tiene esto para la economía, para una perspectiva sociológica que contemple cómo se forman las sociedades. Para la psicología humana, afecta en todos los niveles. Bueno, como dijimos, entonces, los medios de comunicación son la tecnología que permite ampliar nuestras capacidades comunicativas. Y si están destinadas a un receptor colectivo, o sea, a que mucha gente sea la que reciba sus mensajes, vamos a hablar de que son medios de comunicación de masas. Dos personas hablando por un celular, no son un medio de comunicación de masas. Un canal de televisión sí pretende serlo. Entonces, tenemos este concepto de los medios de comunicación masivos. ¿Cómo? Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo les parece a ustedes en qué aspectos los medios de comunicación condicionan nuestra vida en sociedad? ¿Nos dominan? ¿No tenemos ninguna capacidad de responder críticamente a los medios de comunicación? ¿Ya difunden ideologías? ¿Cómo nos comportamos? ¿Instalan modas y esas cosas? Ya hay este punto importante, hay un tema con la privacidad. Parece que los medios de comunicación en la actualidad desdibujan cada vez más el límite de lo público y lo privado. Pero los medios de comunicación son solo esta visión de monstruos que nos quieren dominar. ¿Solo eso son los medios de comunicación? ¿Es la única posibilidad a la que nos presenta estos recursos técnicos? ¿Ya? Ya. Está muy, muy bien que ustedes sean cabros avispados. Que guarden desconfianza hacia los mensajes de los medios de comunicación. En efecto, todo medio de comunicación nos presenta una visión propia de las cosas, que es una visión ideológica. Cada medio de comunicación tendrá su ideología por medio de la cual filtra la realidad y nos lo transmite. Eso es un hecho. Va a pasar con los medios de comunicación de todos los sectores políticos y ideológicos que va a querer mostrar una visión de la realidad afín a su ideología, afín a su cosmovisión. Pero, ya, eso digamos que es así. Dejémoslo puesto ahí. Pero además, además de eso, ¿qué otras potencialidades tienen los medios de comunicación? Ustedes ahora están hablando en un chat. ¿Este chat es un medio de comunicación? ¿Qué potencialidades tiene este chat para ustedes? ¿Qué potencialidades tiene este chat para ustedes? Miren todo lo que estamos pudiendo hacer por medio del chat. Primero, ya, lo básico, educar. Permite la retroalimentación entre una emisión por streaming, que la hace un muchacho muy simpático desde Santiago Centro hacia ustedes. Permite que ustedes puedan ir indicándome cómo están recibiendo la clase que yo les ofrezco a ustedes. Permite dar opiniones retroalimentar. Perfecto. Les permite incluso molestar al profe y generar algún tipo de empatía entre ustedes y yo, de empatía y de simpatía entre ustedes y yo, que ya tenemos códigos comunes, tallas y algo de confianza, aunque no nos hayamos visto las caras nunca. A ustedes les permite, y lo han hecho también, establecer vínculos comunicativos entre ustedes. Vínculos que se han traducido en formas de colaboración que son tremendamente interesantes, como los grupos de Facebook por los que estudian, las videoconferencias por las que estudian, permiten, entonces, vinculación entre seres humanos para obtener, para luchar por objetivos comunes, tal como lo ha demostrado la conexión entre los movimientos sociales e Internet, que no es absoluta, pero sí Internet ha ayudado a la articulación de diversos movimientos sociales en distintas temáticas. ¿No es eso también efecto de los medios de comunicación? ¿No es eso también una utilización virtuosa de las posibilidades que los medios de comunicación nos brindan a nosotros? Porque sí, el mundo está conectadísimo. Todo funciona con una profunda interdependencia entre sí. Por eso, en un mundo... Dicen que usted es un gran asesor. En un mundo interconectado, la comunicación requiere de profesionales integrales. Postula a Periodismo en la U Mayor y estudia en la única escuela en Chile que otorga un doble título que te valida en toda la comunidad europea. Descubre toda esta información en umayor.cl Ya, entonces, vamos viendo las distintas potenciales de los medios. En efecto, es tremendamente peligroso que los medios de comunicación masivos se concentren en pocas voces, en sectores de la sociedad que no sean mayoritarios, en pocos sectores, porque entonces los mensajes que se transmiten representan a sólo un sector de la sociedad. Entonces, veamos cuáles son. Veamos cuáles son. Tenemos, por un lado, esta visión negativa que yo también la comparto, que es tremendamente necesaria, de que los medios de comunicación instalan ideas, formas de vida, juicios valóricos, estereotipos, ideologías, las hacen circular por la sociedad. Por otra parte, tenemos que los medios de comunicación también, sobre todo ahora, que nos permiten más participación del receptor, tenemos que los medios de comunicación nos permiten formas de conectarnos entre los seres humanos, de intercambiar ideas, de desarrollar pensamientos, de hacer críticas en conjunto y de diversificar las voces que se hacen escuchar en la sociedad. Por eso yo siempre recomiendo no tener tampoco esta visión tan apocalíptica de los medios de comunicación, tan de la matrix, del tipo estamos todos dominados por los medios. Si es que uno ya es capaz de decir que los medios influyen en la sociedad, uno ya tiene una perspectiva crítica. Lo importante aquí es tener una recepción crítica frente a las cosas. ¿No les parece? Es malo o bueno como todo el desarrollo técnico del mundo. Un martillo te puede servir para construir una casa y un martillo te puede servir para pegarle a alguien en la cabeza. El martillo no es ni malo ni bueno. Depende de los propósitos para los que se le usan. Los medios de comunicación son lo mismo, un dispositivo técnico. No son buenos ni malos. Son un dispositivo técnico que sin embargo ocupa un lugar importantísimo en la sociedad contemporánea. Miren, aquí podemos ver el inicio del desarrollo técnico de los medios de comunicación. ¿Qué representan esas fotos que tenemos en pantalla? La imprenta, invento que permitió la difusión acelerada de textos escritos. Por otro lado tenemos el telégrafo que permitió la interconexión espontánea entre puntos lejanos. y la interconexión de la interconexión. Y la interconexión de la interconexión. Imagínense cómo pasamos de esto a lo que es ahora, pero lo importante que fue la invención de estas dos cosas. Podemos considerar que posterior a la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, las tecnologías de la comunicación se han acelerado enormemente en las guerras. Dada la necesidad de vida o muerte que tienen los diversos países que se enfrentan, de tener sistemas de comunicación más rápidos, más personales, como personas ligificables, no consiste, que se puedan personalizar más para las necesidades a las que están sometidas, durante las guerras mundiales, el desarrollo de las tecnologías comunicativas fue enorme, 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 enorme. Podemos decir que a partir de la segunda mitad del siglo XX empezó a haber un desarrollo tecnológico de interconexión entre todo el mundo, como nunca antes había sido visto en la historia de la humanidad. Por otro lado, tenemos un fenómeno económico más o menos similar, que es la mundialización completa del mercado. El mercado mundial, como se llama, el mercado global ya cubre todo el mundo, lo que hace que todo el mundo esté conectado comunicacionalmente, económicamente, es decir, una crisis económica que comienza en Estados Unidos va a tener impacto en todas las economías del mundo. Por otro lado, tenemos una interconectividad social, o sea, una inmigración de personas de todos los países para todos los países. Ese hecho nos pone ante lo que algunos teóricos han querido llamar globalización, una circulación e interconexión de todo el mundo con todo el mundo. Como todo, podemos evaluar aspectos que son más positivos y aspectos que son más negativos, o que llaman a poner la atención. Por ejemplo, la globalización tiene aspectos tremendamente buenos para el desarrollo de la ciencia, por ejemplo. Veámoslo así. Investigadores de todo el mundo pueden estar conectados al día con respecto a los avances en las distintas disciplinas cada vez más particulares, cada vez más especializadas. Los que están estudiando el gen 24 de las moscas acá en Chile, en Japón, en Miami, pueden ir al tanto de las investigaciones de los otros, lo que hace que la ciencia avance con más fuerza. Y el conocimiento científico, en muchos casos, nos proporciona soluciones técnicas a problemas concretos. Pero por otra parte, vemos la tendencia a que las culturas tiendan a hegemonizarse, o sea, a influenciarse bajo régimen culturales hegemónicos. Eso hace que, para muchas culturas tradicionales, la globalización sea un tema cuestionable, porque sienten que invade, transforma sus culturas locales que se empiezan a perder. Pero, por otra parte, parece más o menos como incontrolable este proceso de globalización, de formación de una especie de cultura mundial. Por otro lado, la globalización le permite a los pueblos desarrollarse con las nuevas tecnologías de medio. O sea, permite que las distintas tradiciones puedan establecer comunicación entre sí, mostrarle sus tradiciones al mundo, y de guardar registro de su cultura, generar espacios de que se comuniquen entre sí distintos pueblos y que se enriquezcan en esa diversidad. Por eso, este fenómeno de los medios de comunicación siempre hay que verlo como con una mano en la crítica, que es sumamente necesaria, y otra mano en la exploración de sus posibilidades. ¿Qué opinan ustedes de lo que estoy hablando? ¿Qué opinan ustedes de lo que estoy hablando? ¿Qué opinan ustedes de lo que estoy hablando? ¿Opinen, pues? ¿Ustedes son personas brillantes? ¿Ya, mechón propone la idea de que hay grupos económicos detrás de los medios de comunicación? Eso es cierto, ¿cierto? Es evidente que en las sociedades, los grupos sociales que manejan más poder, tengan más acceso a poder emitir mensajes masivos. El dilugio nos dice, estamos cada día más acostumbrados a los cambios, ya es difícil volver atrás. Claro, ¿cierto? Parece esto una tendencia incontrarrestable, pero de todas maneras, de nosotros, de las personas, depende la orientación que van a tener estos cambios. Yo les propongo que, como lo que viene son ideas que es mejor pronunciarlas de largo, sin quiebre, que nos vayamos ahora a nuestra querida y tradicional pregunta-desafío para luego hacer los 40 minutos restantes de una sola vez. Así que, amigos y amigas, yo, Pablo Yáñez, los invito a ustedes a que vayamos a la pregunta-desafío que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. Yo desaparezco y vuelvo en 10 minutos para que conversemos sobre esta pregunta. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Volvemos, entonces, con la pregunta-desafío, que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. Ya, veamos el texto que tiene relación con lo que estamos hablando. La televisión, ¿cultura o droga? Todos sabemos que la televisión es un gran invento. Esta transmite programas informativos y culturales que directamente merecen ser vistos. Pero hay personas que nada más llegar a casa, encienden la tele solo por tener ruido, aunque no la vean. Para estas personas la televisión es como una droga. Desde nuestro punto de vista, la televisión, vulgarmente llamada caja tonta, ha extendido la cultura entre los telespectadores. Gracias a ella, el 90% de las personas se enteran de las noticias ocurridas en todo el mundo. También son de utilidad los programas que fomentan la solidaridad entre la gente, documentales, programas deportivos, sin abuso, de humor, musicales y las buenas películas que fomenten los valores humanos. No la violencia, el sexo, el consumismo, etc. No entendemos que si se nos estropea un día la televisión es como si nos faltara algo primordial. ¿Tienen razón los que dicen que la televisión es la caja tonta? ¿Se puede vivir sin ella? Nosotros pensamos, en conclusión, que en buena parte la televisión informa, enseña, ayuda, entretiene, pero que el abuso de la misma puede llegar a convertirla en necesaria y transformarse en una especie de droga incontrolada. ¿Qué argumentos aparecidos en el texto hacen referencia a un punto de vista que apoya la televisión? 1. Gracias a ella las personas se enteran de noticias. 2. Son de utilidad programas que fomentan la solidaridad. 3. Permite que las personas sientan ruido al llegar a sus casas. Ya. La 1 es cierta. La 2 es un argumento que aparece o no? ¿Por qué no? La 2 también aparece, ¿cierto? Y la 3 permite que las personas sientan ruido al llegar a sus casas. Aparece como una noción negativa de la televisión. Por lo tanto, en la televisión de la tele que es expuesta en este texto, solamente son correctas la 1 y la 2. y las demás no son correctas. Así que decimos, la respuesta correcta es B, solo 1 y 2. Así volvemos al hilo de esta clase más reflexiva en la que estamos hoy. No guardar. Ahí estamos. Entonces. Entonces, 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 entonces. Ahora vamos a ver cuáles se supone que son las funciones, entre comillas, de los medios de comunicación. Evidentemente, no todos los medios de comunicación cumplen sus funciones en la misma medida o con los mismos énfasis. Decimos que la tele, los diarios, la radio, los medios digitales, etcétera, deberían cumplir al menos con la función de informar, educar, formar opinión y entretener. Informar, educar, formar opinión y entretener. A ver, el Cosme pregunta. Profe, si un canal X entrega información desde su punto de vista, sin ser objetivo, ¿está formando opinión en los receptores? Claro que sí, forma opinión, de hecho, forma más opinión, porque influye la opinión de los receptores. ¿Qué consideran ustedes que es informar, que consideran que es educar, que consideran que es formar opinión y que consideran que es entretener? Veamos. Veamosle a la discusión, a la conversación. Pero, Cosme, ¿formar opinión no te parece que es como un poco raro pensar que porque la tele dice algo la gente va a pensar exactamente lo mismo? Esa teoría, para los teóricos de la comunicación, corresponde con un paradigma, con una forma de ver la comunicación que se llama la aguja hipodérmica. Y algo que creían los teóricos de la comunicación por ahí por los años 40, 50. Y hasta un tiempo después. Y bueno, hay gente que todavía lo cree. ¿Qué cree esta teoría? Que entre los medios de comunicación y la gente hay una relación directa. Así como si todo lo que cree la gente fuese una consecuencia de lo que los medios de comunicación dicen. La verdad es que eso, si bien en parte puede ser cierto, no es cierto que acojan y reproduzcan inmediatamente todos los discursos de los medios de comunicación. Por otro lado, no porque el canal 7 diga A, la gente va a pensar A, ni porque el canal 13 diga B, la gente va a pensar B. Formar opinión no significa solamente que te muestren distintas opiniones. Ahora bien, el tema es el acceso a la información. Para opinar tienes que tener acceso a los hechos. Si los hechos te llegan sesgados, filtrados, tu opinión también va a ser sesgada. Puede generar polémica, pero la polémica genera opinión. Las formas de generar opinión son diversas. Evidentemente influye en Nicolo. Yo estoy seguro que influye. Pero lo que yo digo es que no tengamos esta visión tan absoluta, que es como apocalíptica. Digo que démosle matices. Porque, a ver, si la tele dice Chile crece, 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 crece en lo económico. Que es algo que las cifras oficiales dicen hace rato. Pero al mismo tiempo, una persona que está en su casa, no ve que ese crecimiento se refleje en cuánto poder adquisitivo tiene con su sueldo, entonces esa persona va a ser reacia a pensar que esa cifra del crecimiento es tan espectacular como se dice. O si te dicen en la tele que hay asaltos todo el rato en todas partes y hay violencia en todo el rato en todas partes y tú sales a la calle y no te pasa nada, te das cuenta que igual hay como una visión exagerada, aunque haya asalto, aunque haya violencia, nadie dice que no la haya. Lo importante es que los medios generan una visión de la realidad, pero las personas también por su experiencia de vida generan la suya propia. Las personas somos influenciables, pero también tenemos una experiencia que nos permite contrastar la información que recibimos con lo que hemos vivido nosotros. Están teniendo una discusión interesante en el chat. Entonces, se supone que los medios deberían cumplir con informar, educar, formar opinión y entretener. Evidentemente pareciera que los canales de televisión cada vez están más concentrados en entretener, a veces informan, tienen programas de formación de opinión y en el aspecto de educar lo hacen hasta ahí nomás, con programas más o menos fomecitos, concentrados todos en un día. Pensar que educar es solamente mostrar un documental. Si te muestran un documental del National Geographic, ¡ah, bacán! El canal cumplió con la función de educar. ¡Súper bueno! Y nos hace formarnos esta idea como de que lo cultural siempre es como fome, lo cultural siempre es algo relacionado o con la alta cultura de los grandes músicos y los grandes escritores, o con aquello tan folclórico, etcétera, etcétera. Pero la cultura y la educación es algo mucho más amplio y que abarca mucho más que ver un documental sobre las pinturas de Miguel Ángel un día domingo, aunque las pinturas de Miguel Ángel son sin duda un tema apasionante. Pero está claro que la misión de educar para la mayoría de los canales, salvo excepciones notables, que no voy a mencionar porque no soy propagandista ni publicista de ningún canal, pero está claro que los canales conciben su misión de educar con suma profunda desidia. Podrían crear instancias mucho más interesantes. Otra cosa que ocurre con los medios de comunicación es que refuerza estereotipos. Un estereotipo es una imagen sobre un grupo social, un grupo humano, ampliamente difundida, que tiene un carácter peyorativo o denigrante. La tele de alguna manera expande esos estereotipos. La tele y los medios en general. Y es como uno de los peligros que tienen los medios de comunicación que puede estigmatizar a sectores de la sociedad, como estigmatiza a la gente de escasos recursos, a veces, mostrando la imagen de que acaso fuesen todas las personas de escasos recursos delincuentes. Y eso está lejísimos de ser cierto. Como pasa con el chingado. Crea imágenes sexistas. Reproduce en los comerciales la idea de que las labores domésticas y el cuidado de los hijos debe estar solamente destinado a las mujeres. Cuestión que en nuestro tiempo ya debería ser completamente puesta en duda porque no tiene ningún arraigo racional ante el hecho de que tanto mujeres como hombres están involucradas en el mercado laboral. Ese estereotipo dependía más de una época en la que el rol de las mujeres estaba destinado a las actividades domésticas. Cuestión que hace rato que ha dejado de ser una tendencia predominante aunque evidentemente ser dueña de casa es también un trabajo. O el estereotipo que se hace sobre los pueblos originarios como este personaje que salía en un programa humorístico de los 90 que era el indio y estereotipizaba a personas de el pueblo que vive en nuestro mismo un pueblo que vive en nuestro mismo territorio que son el pueblo mapuche mapuche flojos rubias tontas pobres delincuentes etcétera puros estereotipos y es peligroso cuando la televisión difunde esas ideas pero al mismo tiempo los medios de comunicación pueden ayudar a eliminar esos estereotipos y ayudarnos a concedir que en verdad dentro de todos los grupos humanos y los distintos sectores sociales hay gente de todos los tipos y esa es la verdad nomás va a encontrar a gente buena y mala dentro de todas las especificidades sociales ya vamos a pasar entonces a otro tema porque esto es un intensivo vimos una contextualización general de los medios de comunicación qué son para qué sirven qué funciones deberían cumplir cuáles son sus potencialidades positivas sus potencialidades negativas qué rol están cumpliendo en nuestra sociedad contemporánea qué peligros traen aparejados para qué nos pueden ayudar no sé si tienen más cosas que comentar al respecto de los medios de comunicación sí vamos a pasar no Champions nos vamos a pasar muestra En todo debemos tener cuidado, dice Artilugia. Bueno, Bolu Torres dice, sin los medios de comunicación no podríamos vivir. En efecto, nuestro modo de vida contemporáneo depende sin duda de la interconectividad. Ya es un hecho. Cosme Fulanito dice, creo que la gente los creo y así la tele tomó esos estereotipos para su beneficio. Sí, puede ser, hay orígenes, hay muchos, no hay uno solo. Cosme Fulanito me pregunta, ¿los estereotipos hicieron a la gente o la gente hizo los estereotipos? Es la pregunta del huevo y la gallina. Yo creo que no hay una única explicación ni unidireccional, aparte cada estereotipo debe tener orígenes distintos. Lo importante es más bien tener una visión crítica de ellos. Guillermo dice, sin los más medios habría un gallo en una esquina gritando las noticias. Claro, como en el Imperio Romano, que un tipo se subía a un pollo y leían un rollo de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Da lo mismo en todo caso esa dirección, o sea, si es para un lado o para otro. Ya, nos vamos a pasar ahora al periodismo. El periodismo es el oficio, la profesión y la actividad que consiste en informar al espacio público sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre los acontecimientos que son relevantes para una comunidad determinada. Dentro de los géneros periodísticos, que podemos ver que tienen una expresión dentro de los distintos canales, lo audiovisual, lo audiovisual, el periodismo escrito, el periodismo radial, el periodismo por internet. Vamos a distinguir dos corrientes importantes. El periodismo informativo y el periodismo de opinión. Y de inmediato vamos a decir, el periodismo informativo se vincula con el discurso expositivo y el periodismo de opinión se vincula con el discurso argumentativo. El periodismo de opinión pretende objetividad en la transmisión de información, aunque sepamos siempre que la objetividad absoluta es cuestionable, pues ya al elegir jerarquizar una noticia por sobre otra, tratar cierto hecho por sobre otro, ya se está tomando una decisión que es fundamentalmente ideológica, porque estás valorando que es más importante algo que otra cosa. Pero sin embargo, el periodismo informativo tiene al menos la pretensión de objetividad. Sin embargo, un medio de comunicación siempre tiene algo que se llama línea editorial. Se llama línea editorial. La línea editorial es algo así como el criterio, las orientaciones ideológicas, a partir de las cuales un medio de comunicación define aquello que le va a mostrar al público. Por otro lado, el periodismo de opinión involucra la subjetividad y las valoraciones personales y por lo tanto vuelve explícita la ideología de aquel que emite el mensaje. Entre los primeros tenemos la noticia, la crónica, que en realidad está a medio camino entre la informativa y el de opinión, la entrevista, el reportaje. En el género del periodismo de opinión tenemos la editorial, las cartas del director, las columnas de opinión y la crítica. En el periodismo informativo también podríamos incluir las reseñas. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ahora vamos a ver uno por uno estos géneros. Tenemos en los géneros informativos la noticia, primero que todo. La noticia relata un hecho noticioso, valga la redundancia, de actualidad. Debe poder dar cuenta de esto de la forma más clara posible y organizando la información, de lo más importante a lo menos relevante. Una noticia siempre está estructurada en esto que se llama la pirámide invertida, o los periodistas le llaman así. Tiene que ver con que la redacción de una noticia siempre se va desde lo más relevante hasta los datos más accesorios. La pregunta responde al quién estaba, qué pasó, dónde pasó, por qué ocurrió y cómo ocurrió. Y una noticia tiene una estructura específica que la voy a decir a continuación. La voy a decir a continuación. Tenemos que una noticia involucra, en primer lugar, este esquema de acá. El titular, que está antecedido del epígrafe, le sigue la bajada y tenemos luego el cuerpo de la noticia, que es todo esto. Y el primer párrafo del cuerpo de la noticia se llama lid, o bajad, lid, perdón, o entradilla. El titular está destinado a proporcionar información sobre la noticia que al mismo tiempo llame la atención del lector hacia ella. El titular debe llamar la atención, porque si no, el lector no va a tener ninguna posibilidad de poder discernir entre todas las noticias que tiene a su disposición cuál es la que le interesa leer. Luego, el epígrafe nos da una noticia que contextualiza, o sea, una noticia, una información que contextualiza, le da un lugar al titular. La bajada señala los antecedentes más importantes de la noticia, y luego el lead sintetiza la noticia. En el lead está todo, en el resto de los párrafos se va desarrollando la información entregada al lead. Esta es una estructura que los periodistas aprenden desde el principio, y es una convención, digamos, del género periodístico. La crónica es un género muy ambiguo, porque hay una crónica que es mucho más periodística y es el relato de un hecho a partir de alguien que se encuentra en el lugar. Sucedió primero que pasó tal, tal cosa, y después por crónica viene por relato de algo que sucede en el tiempo, viene de cronos, por lo tanto tiene muchos elementos del género narrativo. Ahora bien, hay una crónica que se orienta mucho más a lo literario, como podrían ser, por ejemplo, ahora, los textos del que es quizá uno de los escritores más grandes de Chile en la actualidad, Pedro Lemebel, o el gran aporte a la crónica que hizo Joaquín Eduard Bello en la primera mitad del siglo XX. El asunto es que, en esta crónica más literaria, el autor sí se permite mayores apreciaciones temporales. Mientras que, en la periodística, es algo más descriptivo. Pero se da cuenta de un suceso, de un hecho, de un acontecimiento, o descriptivamente, o generando opinión a partir de eso. La próxima clase vamos a abordar lo práctico, de un punto de vista práctico, con más ejemplos. No se preocupen. Siempre funcionamos así. Está la clase práctica de resolver ejercicios y ver en lo concreto eso. Luego tenemos la entrevista. La entrevista es un género que inauguró Bernardo de la Maza cuando entrevistó a Supertale. Esa fue la primera entrevista del mundo. No, por supuesto, lo que estoy diciendo no es cierto. La entrevista es una forma del discurso ideológico en general. Sin embargo, tiene una versión periodística, que es sobre todo la entrevista de actualidad, en la que el periodista pretende obtener declaraciones relevantes del entrevistado o entrevistada para poder dar cuenta de algún tipo de contingencia, de algún hecho de actualidad que esté sucediendo. La entrevista es asimétrica, amiga Estefani. ¿Por qué? Fundamentalmente porque hay una de las dos partes que está orientando a la otra a hablar de lo que diga. Como dice el amigo de M1313, la crónica viene pauteada. Hay una pauta. El periodista tiene más poder sobre hacia dónde se orienta la conversación. Ahora el reportaje. ¿Qué es lo que caracteriza el reportaje? Claro, Estefani, en que el entrevistado sea un experto, sin embargo, igual es el entrevistador el que lo orienta. Ponte tú, la belleza de pensar, que no es propiamente una entrevista periodística, es una entrevista más en profundidad. Igual es el entrevistador el que orienta la cuestión. Ya, el reportaje, ¿qué diferencia tiene? El reportaje ya es parte del periodismo de investigación. El reportaje siempre, 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 siempre y siempre involucra una investigación de mayor alcance. No es lo mismo que ir al lugar de los hechos y decir llegó tal persona a tal lugar y declaró esto, declaró esto otro, a esto respondieron esto con esto, esto con esto otro. No, el reportaje implica una investigación profunda. Por eso, a veces los reportajes sacan temas hundidos en el olvido, despiertan polémicas, salen con información que nadie sabía y se basa en fuentes, fuentes primarias o directas, que son las mismas personas involucradas, o secundarias, que son otros textos o otros trabajos que hayan abordado lo mismo. Claro, en la tele, por ejemplo, en forma especial es un programa de reportajes. Seguimos ahora con los géneros del periodismo de opinión. ¿Están entendiendo la clase? Voy algo rápido, pero es porque me interesa que no nos quedemos pegados con esto, sino que avancemos pronto para poder dedicarnos a lo práctico, porque ustedes se han preparado harto para la prueba y hay que corresponder a sus necesidades. Yo sé que se han preparado, pero te has preparado con mucho fuerza durante este año, dando todo para que te vaya increíble en la PSU. Pero, ¿tienes claro qué hacer después de saber tu puntaje? No te equivoques y simula tu postulación en simuladorpostulaciones.umayor.cl desde tu computador o celular. U mayor, todo para lograrlo. Géneros periodísticos de opinión. Habíamos dicho que los géneros periodísticos de opinión eran aquellos en los que se involucraba la subjetividad del autor. Es decir, se hacen explícitos, se reconocen, se defienden, se argumentan las posturas personales, los juicios valóricos personales, los juicios ideológicos personales, se argumentan y uno trata de convencer a otros por medio de esta tribuna social o tribuna de la sociedad que se supone que permite. Todos estos géneros comparten esta misma característica y está compuesto por los subgéneros, o sea, claro, del periodismo de opinión que voy a decir a continuación. La editorial La editorial es una parte del periódico que consiste en la opinión oficial del medio de comunicación sobre un tema de actualidad. No puedo evitar leerme por el comentario de jamona de pavo que lo dejaremos en el chat. Pero muy divertido. Ya. En la editorial, el medio de comunicación da su postura oficial sobre un tema en específico. Un tema que es de actualidad. Pasa algo en la editorial. Hay medios de comunicación, por ejemplo, como el Clinic, en que el editor del diario, que es como una superestrella, da su opinión sobre las cosas. En otros casos, el medio oculta el nombre del autor y lo firma como el comité editorial o el mismo nombre del medio de comunicación. Entonces, tenemos que la editorial es algo así como la postura oficial del medio de comunicación ante un tema en específico. Y dan opiniones, dice consideramos es mejor tal cosa, es más deseable esto, etcétera, 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 etcétera. ¡Ya! ¡Ya! Luego tenemos las cartas al director. Las cartas al director consisten en una sección donde el público del diario le escribe al medio de comunicación. Este medio de comunicación escoge una serie de cartas a partir de la cual hace pública la opinión de alguien, de la gente común y corriente que envía al diario. Entonces, lo que tenemos es que en esta sección se empiezan a producir diálogos entre las personas. Por ejemplo, yo mando una carta quejándome porque al lado mío meten mucho ruido los niños que se ponen a hacer el taller de batucada. Y después alguien manda otra carta diciendo, pero gracias al taller de batucada los niños no están metidos en la delincuencia y la droga. Pues yo mando otra carta diciendo, sí, está súper bien eso, pero los niños tienen que tener respeto. Y después la otra persona contesta diciendo, sí, pero es que no hay suficientes espacios para que los niños puedan hacer estas cosas. Entonces, es una sección que se supone permite la expresión de la gente común y corriente. Entonces, evidentemente, como ya lo dije y como lo comentaron ustedes en el chat, siempre hay una selección también de las cartas, por no es que todas las cartas que lleguen las publiquen. Luego tenemos las columnas de opinión. Las columnas de opinión son secciones que pueden ser estables o no para un autor, donde alguien que tiene cierta autoridad, políticos, expertos, etcétera, se refieren a un tema en específico. De la misma forma que en las secciones anteriores, está permitido que expliciten su punto de vista. Luego, tenemos la crítica. La crítica periodística es una sección donde un experto en algo elabora una opinión con respecto a un fenómeno cultural. Hay crítica de, crítica de libros, crítica de películas, crítica de música, crítica de programas de televisión, críticas de espectáculos, críticas gastronómicas, pero es una autoridad en la materia que elabora su opinión sobre algo. Se supone que su opinión sirve para orientar al resto del público. Esto se supone que es para eso. Otras veces es para que el crítico se luzca y se van a gloria de sus opiniones arbitrarias. Por eso hay muy buenos críticos y muy malos críticos. O a uno le gustan algunos críticos con los que está más de acuerdo que con otros. Así, chicos, hemos visto los géneros periodísticos informativos y los géneros periodísticos de opinión. La próxima clase vamos a ejercitar esto con ejercicios PCU. Y vamos a ver publicidad y propaganda. Así que que tengan un excelente fin de semana largo. Descansen, repónganse, repongan energía, alimenten el alma, el corazón, estando con la gente que quieren, pasándolo bien, leyendo y estudiando mucho. Yo les digo, cuídense mucho, les deseo de verdad que lo pasen muy bien estos días. Y nos vemos el lunes a las 18.30 horas. Que estén muy bien, cuídense harto, adiós.